¿Qué es el dinero a la provincia? Con la indexación de acuerdo al aumento que le dan a los jubilados. Creo que a la provincia de Salta le hubiera convenido bastante mejor y hubiera sido un buen reclame para los jubilados. Ahora, el punto es que la Nación, para darle a las provincias, no saca del Banco Central, del tesoro, del dinero atesorado, ahorrado por la Nación. No, ese dinero que está remitiendo a las provincias surge de una industria que se llama la maquinita, que es quien imprime los billetes sin respaldo en oro, sin respaldo en dólares, o sea, simplemente la impresión de los billetes. O sea que claramente no me parece justo que la Nación de algo que vamos a pagar los salteños con el impuesto inflacionario, o sea que esa impresión de billetes no la dejamos de pagar nosotros por la inflación. Eso genera inflación que lo pagamos todos. Todos los salteños pagan la inflación. Entonces, encima la Nación nos quiere cobrar el ser. Me parece que no es como haber pedido un empréstito a algún fondo internacional, pero por ahí está, por ahí está. ¿Más allá de esos reparos usted considera que es importante la aprobación de este proyecto? No, no, sí, por supuesto. A ver, recordemos lo que han sido los anteriores empréstitos, que todavía estamos pagando cientos de millones de dólares debe la provincia de aquellos empréstitos que los últimos gobiernos solicitaron y de obras, sobre texto de hacer obras que todavía no existen. Entonces, esto obviamente que es mejor. Claro que lo voy a apoyar, pero con este reparo que me parece que no puedo dejar de hacer.